En la última década se ha revalorizado un género que debe su nombre a los clásicos Metroid y Castlevania tras Symphony of the Night, sobre todo por producciones independientes que han tomado inspiración de aquellas icónicas obras. Poco a poco se ha ido asentando en el sector hasta convertirse en una popular etiqueta que podemos ver en las principales tiendas de distribución digital, pese a que todavía muchas personas sigan debatiendo la esencia de este género. ¿Qué es exactamente un Metroidvania? El concepto se refiere principalmente a los juegos no lineales con un mundo conectado de principio a fin, aunque las rutas suelen estar limitadas por algún tipo de obstáculo que solo se supera mediante algún tipo de habilidad, arma u objeto. Normalmente al obtener una de estas herramientas o técnica podemos volver atrás para alcanzar nuevos caminos con los que progresar, dinámica que se conoce como backtracking y que es una de las principales claves de este género, casi la que más lo define. A diferencia de los juegos de plataformas más típicos donde se avanza en una dirección, los Metroidvania juegan con la orientación, los mapas complejos y los secretos que recompensan a los usuarios que exploran concienzudamente cada rincón del escenario. Fuera de esta fórmula quedarían juegos que no apuestan por escenarios fijos diseñados manualmente, sino que apuestan por lo procedimental. Sin quitarle peso a las virtudes de juegos geniales como Dead Cells, la presencia de un mapa generado aleatoriamente que no se puede memorizar y en el que no cabe el backtracking o su apuesta por la muerte permanente, acerca a estos títulos más a los géneros roguelike y roguelite que al Metroidvania puro. A continuación hemos seleccionado algunos de los mejores Metroidvanias recientes que sí encajan en la definición más canónica del género. ¡Comenzamos! A Eterna Noctis ha supuesto el debut del estudio Aeternum Game Studios no solo en el género de los Metroidvanias, sino también en la industria del videojuego, y no podría haberle salido mejor. Todas las decisiones de dificultad o de diseño son conscientes, la desarrolladora ha querido hacer un plataformas para jugones, exigente pero justo. Si bien hay alternativas con mejor combate, un Metroidvania es la suma de sus componentes, y en este caso tenemos uno de los indies que mejor saben sacar provecho a esta fórmula. Enorme, adictivo y muy bien realizado. Puede que no se trate de una franquicia de gran prestigio, pero tanto el primer juego como su secuela han conseguido instaurarse por méritos propios como uno de los mejores Metroidvanias recientes, apostando además por un enfoque mucho más relacionado con los puzles que no con la acción pura y dura. En la última entrega vivimos un viaje en el que la protagonista evoluciona mejorando sus habilidades progresivamente mientras explora un extenso mapa muy bien diseñado. Sin duda, una aventura de corte retro en la que merece la pena sumergirse. A Stallone sigue las directrices de un buen Metroidvania sin salirse del guión, y lo hace además con un estilo muy bien llevado aprovechando el camino recorrido por los grandes clásicos del género, tanto a nivel estético como en el diseño de juego. Nos encontramos ante una propuesta extensa, con un mapa bastante grande que vamos a recorrer una y otra vez derrotando monstruos y jefes finales, algo que se nos hará más sencillo aprovechando las pinceladas de RPG que nos permiten personalizar nuestro estilo de juego. A eso le sumamos una banda sonora de estilo chiptune y tenemos el perfecto sucesor moderno de los Metroidvania clásicos. En este título destacan la variedad de armas, objetos y los más de 60 potenciadores, los jefes, el control y sobre todo los secretos que vamos a ir descubriendo en nuestra aventura. Se trata de un proyecto en el que se nota el amor que Thomas Hub siente por el género, sobre todo por juegos clásicos en los que se inspira como Metroid, Contra, Bionic Commando o Blaster Master. Como se suele decir, es café para los muy cafeteros, por eso ha echado para atrás a quienes buscan experiencias más relajadas o menos profundas, pero los jugadores más hardcore lo tienen en muy buena estima. Solo por su estética, el videojuego español Blasphemous ya consigue atraparnos, pero más allá de la sangrienta representación que realiza del folclore patrio, hay un Metroidvania que no tiene nada que envidiar a los más exigentes del género. Su diseño de niveles propicia situaciones que requieren pericia y minuciosidad para no acabar atravesados por un pincho, mientras que los enemigos nos las van a hacer pasar canutas en nuestro periplo. Muy recomendable tanto para fans del género como para quienes busquen un título desafiante y estimulante a nivel gráfico. Koji Igarashi sigue en forma y lo demuestra con esta secuela espiritual de Castlevania. Bloodstained tiene todo lo bueno que se puede esperar de un buen Iga Vania. Un diseño de niveles espectacular y por el que da gusto perderse. Un desarrollo variadísimo y entretenido en el que el backtracking está medido al milímetro. Un sistema de progresión y personalización adictivo como él solo. Multitud de jefes finales, momentos tremendamente ingeniosos, mucha rejugabilidad y una apabullante cantidad de secretos y sorpresas esperando a ser encontrados. Castle in the Darkness es un juego que viene a recordar a clásicos como Maze of Galios o a la subsaga Monster World dentro de Wonder Boy, con una dificultad elevada, repleto de secretos y donde podremos ir sumando mejor equipamiento y ampliando la vida. Quizás no destaque en su parte de plataformas, pero es un juego bastante redondo en lo que se propone, desde su estética retro a la exploración. Cave Story Plus, la versión más moderna del original de 2010, no solo tiene el honor de ser uno de los primeros videojuegos independientes más conocidos de la industria, sino que también es un recomendable metroidvania que, de hecho, con los años se ha ganado el título de pionero en la popularización del género desde el panorama indie. Aquí nos vamos a encontrar un extenso mapa en dos dimensiones que tendremos que recorrer enfrentándonos a jefes finales, descubriendo secretos y desbloqueando nuevas áreas. Todo con un diseño artístico muy particular, tanto el original como el moderno, y con un foco en la narrativa, gracias a una historia con cuatro finales alternativos. Este excelente y precioso metroidvania llegó en 2012 para Xbox 360 y nos pilló por sorpresa a todos. Buena muestra de ello es que desde entonces se ha reeditado en multitud de plataformas, incluida Nintendo Switch. Una buena historia, unos gráficos dignos de una película de animación, un sistema de combate divertidísimo y muchos mapas por explorar, son las principales virtudes de un juego que, si bien no inventa nada, desprende personalidad, carisma, calidad y buen hacer por los cuatro costados. Ender Lilies llegó casi por sorpresa y rápidamente se convirtió en toda una joya que no podemos evitar recomendar. Es una aventura sobresaliente que no para de mejorar de principio a fin y que acierta en todo lo que hace, desde su espectacular diseño de niveles hasta sus emocionantes combates y su precioso apartado audiovisual. Lo mejor es que sabe cómo combinar muchos elementos conocidos del género para hacer los suyos y darle su propio toque distintivo. Es imposible negar que lo primero que llama la atención de Fist es su espectacular apartado gráfico, sobre todo en un género tan dado a la estética pixel art. Pero es que detrás de esos valores inusualmente altos para el debut de un estudio independiente se encuentra uno de los títulos más divertidos en lo que va de año. Diferentes vías, zonas secretas, puertas inaccesibles hasta que consigues una habilidad. Puro metroidvania que además presume de un bien llevado sistema de combate que casi lo convierte en una especie de hack and slash bidimensional. Gato Roboto no pretende reinventar el género ni marcar un antes y un después, pero os aseguramos que es lo suficientemente divertido como para ser un buen sucedáneo de los grandes exponentes y apto para novatos. Sus mapas no son excesivamente complejos, y el combate, exceptuando algunos jefes, es bastante asequible. Podríamos decir que es un metroidvania concentrado, una corta experiencia cercana a las 4 horas que por su sólida jugabilidad nos sienta fenomenal aunque propicie poco volver a él. Ghost 1.0 sigue a rajatabla los canones del género mientras mantiene el peculiar sentido del humor del autor español Frank Tellez de Meneses. Es divertido, largo, tiene modos realmente variados, cuenta con un gran sentido del humor y está lleno de retos sin ser particularmente injusto, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos del género de los últimos años. A todo esto hay que sumarle unos valores de producción bastante altos para un desarrollo de estas características, con un estilo gráfico muy atractivo, un doblaje de primera categoría y unas escenas cinemáticas verdaderamente divertidas. Cualquiera de los dos metroidvania de la saga Wakamele desarrollados por Dreambox Studios merecería un hueco en esta lista, pero nos quedamos con la segunda entrega por ser un más y mejor con respecto al original. Wakamele 2 mantiene su apuesta por el mundo no lineal y conectado, ambientado en la mitología mexicana, así como en la evolución con habilidades y ligeros toques roleros. Pero sobre todo hace hincapié en la dureza del combate, uno de sus puntos más divertidos y en la precisión de los saltos. Sin duda uno de los grandes de la última década, juegues en solitario o en cooperativo. Una de las muchas influencias de los Souls de From Software se ha visto en varios metroidvania que han intentado adaptar el sistema de combate o la ambientación a las dos dimensiones. Tim Cherry no ha escondido su amor por los juegos de la saga Dark Souls y se nota en el preciso sistema de lucha, pero también ofrece un enorme mapa, exquisito diseño y libertad, lo que lo convierte no solo en un auténtico juegazo, sino también en uno de los mejores metroidvanias de los últimos años. Este título es un indie realizado por una única persona durante 8 años que nos ofrece una ambiciosa aventura. Acción, plataformas, puzles y una gran carga narrativa se dan de la mano en este juego que primero entra por los ojos, con un preciso apartado gráfico y que luego nos convence con su jugabilidad, con un control muy cuidado y un gran énfasis en la variedad de situaciones y los numerosos y espectaculares jefes finales. En una lista de los mejores metroidvania recientes no podía faltar la última entrega protagonizada por Sabu Saran. Hablamos de Metroid Dread, un aclamado exclusivo de Nintendo Switch que ha recuperado la esencia de los juegos bidimensionales de la franquicia aportando frescura no solo con su apartado gráfico, que es digno de destacar, sino también en el aspecto jugable con los Emmy como principal novedad. Tampoco nos olvidamos de su diseño de niveles, armas, habilidades, enemigos y jefes que también están un escalo muy por encima de lo que muchos esperaban. Este título es un juego indie desarrollado por tan solo 3 personas y la cuarta entrega de una modesta saga que comenzó en 2010 con un pequeño juego de acción y plataformas de estructura lineal. Probablemente es uno de los juegos menos conocidos de esta selección, pero no se lo debería perder ningún aficionado a los juegos de acción y plataformas en dos dimensiones. Eso sí, aquí peca de ser algo más simple que otras alternativas, porque prácticamente realizamos las mismas acciones desde un principio hasta el final, aunque trata de solventarlo con una curiosa habilidad añadida que nos permite convertirnos en un gato, dándole una nueva capa de profundidad y rejugabilidad a la experiencia. Monster Boy es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones con un notable componente de Metroidvania. Siguiendo la estela de Wonder Boy de Dragon's Trap, nos ofrece un precioso apartado visual dibujado a mano para ilustrar los múltiples mundos que recorremos. No se trata de un remake, sino de un juego completamente nuevo que, sin ser uno de los títulos más complejos de este subgénero, tiene una progresión bien diseñada y sin demasiados paseos. Además, artísticamente nos parece precioso, con personajes y escenarios diseñados con muchísimo buen gusto. Las animaciones están increíblemente cuidadas, y todo se mueve y se controla perfectamente bien. Si el primer juego de Mon Studios ya fue bueno, la secuela mejora los aspectos necesarios para ofrecer una experiencia todavía mejor, más extensa y ambiciosa, que compensa con calidad y bagaje lo que pierda en factor sorpresa. Es una delicia jugable y visual que ningún amante del género debería perderse, destacando en todos sus apartados y convirtiéndose en todo un ejemplo de cómo hacer un buen plataformas y un inmejorable testimonio de por qué no sigue apareciendo uno de los géneros estrella en el mundo de los videojuegos. Pese a que los Metroidvanias se relacionan en muchos casos con el desafío y la exigencia, hay entregas como Old Boy que apuestan más por un tono de aventura, rebajando la dificultad al mismo tiempo que mantienen las bases del género a flote. Este título busca ofrecer una jugabilidad clásica con pequeñas actualizaciones en gráficos y mecánicas que aspiran a ser una evolución de la era de los 16 bits en la actualidad. Un adorable apartado gráfico que recoge a la perfección la premisa de su diseño y se convierte en una magnífica entrada tanto para las nuevas generaciones como para los menos versados en los Metroidvania. Rain World es un Metroidvania algo peculiar y precisamente por eso pude no ver encandilado los fans del género. Aquí no controlamos a un protagonista que hace las veces de depredador, sino a una presa en un mundo hostil lleno de peligros. Desde monstruos que nos quieren comer en cuanto nos ven, hasta una lluvia letal que aparece repentinamente obligándonos a resguardarnos. Es un título crudo que combina la estructura Metroidvania con la supervivencia, todo con un grisáceo apartado gráfico y un magnífico esquema de controles que propicia un movimiento fluido. Basada en la popular franquicia noventera de mangas, animes, libros y videojuegos, Record of Lodos World Deadly in Wonder Labyrinth coge los preceptos básicos del Metroidvania y consigue establecerse como una experiencia que no aburre en sus 4 horas de duración. Es un título que puede presumir de ser muy entretenido y de contar con un apartado visual precioso, lo que nos ayuda a poder recomendarlo sin ningún tipo de duda, sobre todo si sois fans de este género o de la propia franquicia en la que se basa. Es cierto que este título redujo la parte de Metroidvania de las anteriores entregas de la saga sustituyendo su mundo interconectado por islas separadas, pero en estos escenarios sí podemos reconocer la jugabilidad del género gracias al hincapié que hace la exploración, los secretos y el backtracking. Todo ello con el peculiar sentido de la diversión de esta franquicia, que aquí además opta por vestirse de pirata y dejarnos blandir armas de esta estética. El primer juego ya se convirtió en un fenómeno indie, pero su secuela hizo un cambio que nos permite introducirla en esta selección. Aquí los mapas no se generan por procedimientos, no son aleatorios y sus creadores han explicado que esto permite dar una mayor consistencia en su diseño. El recorrido está diseñado por el equipo, no una fórmula matemática, dando lugar a una estructura tremendamente adictiva, equilibrada y entretenida que queda rematada por la posibilidad de poder interactuar con decenas de personajes secundarios que pueblan los fondos. La clásica saga de Capcom regresó en 2014 manteniendo sus plataformas y combates con espada cuerpo a cuerpo, pero añadiendo una estructura metroidvania que le sentaba de maravilla. Strider volvió con fuerza y acierto, siendo respetuoso con sus mayores señas de identidad, pero a la vez aportando algo nuevo y que haga que merezca la pena su regreso. Si no has jugado a The Messenger te recomendamos que avanzas en el vídeo y vayas a hacerlo ahora mismo, porque vamos a desvelar su truco y eso es un importante spoiler. Resulta que este juegazo se puede dividir en dos partes, una en desarrollo horizontal estilo Ninja Gaiden, pero después se convierte en un metroidvania con backtracking, puntos de teletransporte y opción de alternar entre dos versiones del mismo mundo en 8 y 16 bits. Sin duda, una idea magnífica que todo el mundo debería probar. En este título nos vamos a encontrar una adaptación libre de la película con la que comparte nombre, aunque en esta ocasión controlaremos a un soldado genérico que va por ahí pegando tiros en escenarios en dos dimensiones infestados de seres sobrenaturales de todo tamaño. La razón de que el protagonista sea un don nadie es que cuando muere se convierte en una especie de zombie, manteniendo el inventario, por lo que si queremos recuperar nuestras cosas tenemos que acudir hasta donde nos han asesinado y acabar con él. Una mecánica muy curiosa para lo que es sin duda un recomendable título que aboga por la acción y la exploración. Timespinner es un metroidvania en dos dimensiones inspirado en las plataformas de acción de los años 90. Somos Lunais, guardiana del tiempo, que lucha para vengarse del imperio que mató su familia. Sin embargo, jugar con el tiempo supone tocar paradojas temporales y eso le permite ofrecer varios finales a su historia. Estos poderes facilitan la exploración y combatir en un amplio mundo conectado. Podremos detener el tiempo para evadir enemigos, utilizarlos como plataformas y resolver puzles. Los jefes pondrán a prueba nuestras habilidades, precisión y evasión. El mundo está lleno de áreas secretas e incluso ofrece modo cooperativo local para un segundo jugador. Pinball, exploración y plataformas con estructural o metroidvania con una particularidad. En Yoku's Island Express no hay botón de salto, sino que se utilizan mecánicas tipo flippers para impulsarnos. Poco a poco el diseño del escenario se hace más complejo y divertido, con misiones secundarias, coleccionables y secretos. Salvo por su prescindible historia o la falta de sorpresas, un juego notable. Una idea tan buena que incluso creemos que podría dar un poquito más de sí.